¡Hola chicos! ¿Cómo estás hoy? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? I hope that you are so happy. Espero que estés muy feliz. And today we are going to learn about school supplies. Y el día de hoy vamos a aprender acerca de los objetos escolares. But first, pero primero, ¿qué te parece si invitamos a Oscar que nos está esperando? ¡Hola Oscar! ¿Cómo estás maestra Jamie? ¿Te saludo con el corazón? I'm fine, thank you. ¿Y tú? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Thank you, I'm well. Perfect, very good Oscar. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? ¿De qué se trata? Bueno, esta es la asignatura de Lengua Extranjera Inglés. Y el tema de hoy es la mochila de Teddy Bear. ¡Que crezca ahí está! ¡Exacto! ¡Yes, very good! ¡Exacto! Es la mochila de Teddy Bear. Pero antes, maestra Jamie... Sí, dime Oscar. Tenemos que lavarnos muy bien las manos, ¿verdad? ¡Yes, you are right! Tienes razón. Y tú y yo conocemos a un experto en ello. ¡Yes! ¿Sabes de quién se trata? Y también los niños. ¡Exactamente! ¡Claro que sí! ¡Con ajolistos! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Qué importante es seguir con todas estas recomendaciones, ¿verdad? Sí, exacto. Así como lo mencionas y recuerden también ustedes en casa. And tell me kids, y díganme, are you at your study place? Remember to take care of yourself. Y tú dime, ¿ya estás en tu espacio para aprender lo que vamos a hacer hoy? Y recuerda también que es muy importante que nos cuidemos. ¿Qué te parece, Óscar? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, vamos al video de las recomendaciones. Me parece maravilloso. So kids, atentive. Quiero que estés muy atenta y muy atento. ¡No, don Leopoldo! ¡Keep your distance! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál artista? ¿De qué me hablas? No, no. ¡Keep your distance! O sea, hágase para allá. Mantenga la distancia. No, pues así se entiendo. Sí, con todo gusto. Vámonos. Así. El artista dice. Eat healthy food. Oh, tomato. You say tomato. Wear a mask if you need to leave home. Wash your hands. ¿Qué te parece? Así que recuerden que es muy importante. Así como lo que mencionabas, ¿verdad, Óscar? Exactamente. So please, kids, remember to take care of you. Se recuerda que es importante que te sigas cuidando, así como nosotros también lo estamos haciendo. And tell me, kids, y díganme, do you remember Teddy Bear and Teacher Bear, we met them at the beginning of Aprende en Casa 2. Exacto. ¿Se acuerdan de Teddy Bear y de Teacher Bear? Los conocimos al inicio de Aprende en Casa 2. Bueno, hoy, Teddy Bear nos mostrará qué hay en su mochila. And tell me, kids, and yo, Óscar. Y díganme ustedes, y tú también, Óscar. ¿Would you like to know what's in his school bag? Sí, a mí sí. Les gustaría saber qué hay en su mochila. ¿Verdad que sí? ¡Sí! ¡Ay, ya los escuchamos! ¡Qué bueno! ¡Ya los escuchamos! Here we have the objects that we found in Teddy Bear's school bag. Perfecto. Entonces, aquí tenemos las cosas que encontramos dentro de la mochila de Teddy Bear. Y él nos compartió qué es lo que encontramos. ¿Y qué más nos compartió, Óscar? ¿Qué más nos compartió? Ah, pues nos compartió, por ejemplo... ¿Qué te parece? Sí, muy bien. ¿Qué te parece si yo me paso para allá? Muy bien. Intercambiemos lugares. ¿Qué es lo que nos compartió Teddy Bear? Cuidándonos muy bien, guardando la sana distancia. Voy a pasar por acá. Muy bien. Y vamos a ver lo que Teddy Bear tenía en su mochila. Y para eso vamos a emplear una pregunta muy importante. De acuerdo. So, kids, di atentis. Quiero que estés muy atenta y muy atento. De Saint-Lay, Óscar. ¿Y tú también, Óscar? Sí, yes. Vamos a ver. El primer objeto que encontramos en su mochila. Kids, and you. Yes. What is it? What is it, Óscar? This is a notebook. It is a notebook. A notebook. Kids, ¿ustedes creen que esto es un cuaderno? Yes. ¡Uy, qué emoción! Contestan inmediatamente. ¡Excelente! ¡Excelente! Yes. This is a notebook. Great. Muy bien. The next. So, kids, atentis. Porque aquí tenemos otro objeto que encontramos en la mochila de Teddy Bear. Y él muy amablemente nos compartió. Muy bien. So, the second one. El segundo. What is it? What is it, kids, and Óscar? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? This is a book. Perfect. Very good. Muy bien. Muy bien. Muy bien. It is a book. Así que recuerden, Óscar, ¿nos puedes recordar qué pregunta es la que usamos cuando queremos hacer referencia a este objeto o algún objeto, solo uno? ¿Qué pregunta usamos? What is it? Very good. Muy bien. What is it, So, kids? What is it? Y, Óscar, ¿cómo respondemos? ¿Qué usamos? It is a book. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Para responder, decimos it is y luego mencionamos el objeto. Exacto. Muy bien. Qué bueno que están poniendo mucha atención. So, let's check the third one. Vamos a revisar el número tres. Here I have. What is it, Óscar, and Kids, what is it? A ver, pensemos muy bien. Véanlo y recuerden. Exacto. A lo mejor ustedes ya lo conocen. It is a ruler. It is a ruler. Muy bien. Perfect. Qué gusto que los estamos escuchando, Óscar. Así es. Very good. It is a ruler. Esto es una regla. And the fourth one. Vamos con el cuarto. Vamos a verlo. Óscar, what is it? It is a pencil. Yes, perfect kids. Very good. Muy bien, Óscar. So, what is it? It is a pencil. Perfect. Estamos preguntando, ¿qué es esto? Y respondemos, esto es un lápiz. Así es. Muy bien. Very good. We identify the objects that Teddy Bear has in his school bag. Yes. Let's make some questions about them. Muy bien, entonces ya identificamos los objetos que Teddy Bear trae en su mochila. Ahora hagamos unas preguntas sobre ellos. Muy bien. Perfect. Look. Óscar, ¿qué te parece? Look at the images. What's the difference between this column and that column? Bueno, quiero que veas, Óscar, que observes la primera columna y la segunda. Ustedes también en casa. Quiero que observen y que vean porque hay diferencias. Vamos a ver cuál es la diferencia, Óscar. Ayuki. Sí, tienes razón. Aquí hay algo diferente. Allá en casa, niñas y niños ya lo identificaron. Miren, ahí justo estamos viendo lo que cada uno, esta es la primera columna, la del lado izquierdo. Y cada Teddy Bear, cada osito Teddy, tiene un objeto. Aquí está una regla, exacto, un lápiz, un cuaderno y un libro. ¿Y cuál es la diferencia entre esa primera y esta otra columna? Esa es la primera, la que estamos viendo. Y ahora ya estamos del otro lado, exacto. Aquí hay dos reglas. ¿Qué? Del otro lado había una. Muy bien, muy bien. Aquí hay varios lápices y del otro lado solamente había uno. Perfecto, exacto, exacto, Óscar. Cuando queremos preguntar sobre solo un objeto, usamos lo que es. Y aquí lo tengo. A ver, muy bien. Ahorita, ¿qué acabo de decir, Óscar? ¿Les puedes compartir? Ah, sí. Cuando queremos preguntar sobre solamente un objeto, entonces preguntamos, ¿qué es esto? ¿Verdad? Yes, very good. Muy bien. And the answer should begin with... Y la respuesta empezaría entonces con... Es un o es una. Perfect. It is a... It is a... Perfect. But if you want to ask about many objects... Pero si quieren preguntar acerca de varios objetos... Usamos, what are they? Entonces, usamos, como bien dijo la maestra, ¿qué son esos? O, ¿qué son esas? Yes, perfecto. And the answer to that question begins with... They are. Y la respuesta a esa pregunta, entonces, empezaría con... Estas son, o estos son, o esos son. Yes, exactly. Perfect. Very good. ¿Qué te parece, Oscar? Me parece muy bien. Así podemos distinguir cuando es solamente uno o cuando son varias o varios. ¿Y qué de eso? Te voy a pedir favor, porque ahorita te voy a dar algunos ejemplos de lo que acabamos de decir. La pregunta con un solo objeto y la pregunta para varios. Perfecto. Y aquí la pregunta, what is it? Recordemos que este es solo para un objeto. Un objeto. Singular, singular. ¿Qué es esto? Y vamos a ver en qué columna corresponde y la vamos a colocar al lado. ¿Se la voy a pasar a Oscar? Perfecto. Muy bien, acá la tengo. Y vamos a elegir. Ustedes también vean. Oscar, ¿dónde la va a colocar? In the first column, en la primera columna, or in the second column, o en la segunda columna. Ah, ya están respondiendo inmediatamente y nos dicen que en la primera columna. Muy bien. Muy bien. Qué bueno que estás muy atenta y muy atenta. ¿La colocamos aquí? ¿Qué te parece si la ponemos un poquito más arriba? Más arriba. Ah, para ir colocando los demás objetos abajo. Perfecto. Muy bien. Recuerden, singular, solo para un objeto, esta pregunta. Y vamos a ver cómo es la respuesta, Oscar. ¿Puedes recordar cómo respondemos? Antes de que ya lo muestre. Cuando se trata de solamente un objeto, vamos a comenzar la respuesta con... It is a... Ok. Ajá, muy bien. Ok, muy bien. Aquí lo tengo. It is a... Y luego el objeto, porque solo estamos hablando de uno. De uno solo. Así que, thank you, Oscar. Lo va a colocar ahí para que ustedes también lo puedan ver y ustedes también lo pueden practicar. Ya sea como nosotros, en forma oral o también lo pueden escribir. Exactamente. Ahora, este maestra Jamie lo coloco abajito de what is it o un poco más abajo. Creo que al ladito, Oscar. Al lado, ¿verdad? Claro, porque entonces vamos a colocar el objeto enseguida de la pregunta. Muy bien, perfecto. Exacto. Así que aquí ya tenemos pistas. What is it? Just one object. Solo un objeto. Perfecto. La respuesta. It is a... Solo un objeto. And what about, Oscar, what about the second column? Ah, ¿qué hay acerca de la siguiente o la segunda columna? Bueno, pues entonces aquí recordamos que es cuando hay más de un objeto. Es decir, en plural. Perfecto. Y... La pregunta. ¿Qué pregunta usamos? Antes de que se los muestre. Ya lo dijimos. Remember. Recuerden cuál es. ¿Ya lo recordaron? What are they? Perfecto. Muy bien. Aquí está. ¿Para cuándo? Thank you, Oscar. Cuando queremos decir más de un objeto, usamos la pregunta. What are they? Como lo dijo Oscar. ¿Qué son esos o qué son esas? Exacto. Entonces colocamos ahora esta pregunta por acá. Al lado de los que son varios objetos. Así es. And the answer. ¿Y cómo respondemos? Kids, ¿cómo respondemos? Ahí ustedes tienen una clave. La clave está en they. Porque pues así comienza la pregunta. Y la respuesta, por lo tanto, they are... Muy bien. Y después mencionamos los objetos. Los objetos. Perfecto. Thank you, Oscar. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahora vamos a colocar la siguiente columna que es la respuesta para ir poniendo los objetos. Esta la voy a poner entonces por acá. Al ladito de los que son varios objetos. Exactamente. Perfect. Excelente. Oscar, ¿qué te parece si te presto? Lo había olvidado. Here I have my pointer. Aquí tengo mi señalador. ¿Ves? Ah, perfecto. Me parece mucho mejor. Muchas gracias, Miss Jamie. You're welcome. De nada. Ahora entonces señalaremos. Vamos a señalar. Aquí Oscar me va para que yo esté desde aquí y respetemos nuestra distancia. Y además aquí yo puedo ver las preguntas. Ustedes también. Muy bien. Perfect. So, kids, what is it? It is a pencil. It is a pencil. What is the pencil? ¿Dónde está? Aquí. Aquí. Perfect. Very good. Muy bien. Estamos diciendo de el lápiz. It is a pencil. Perfect. Number two, kids. La número dos. What is it? It is a book. It is a book. Where is the book? Where is the book? Where is the book? ¿Le pueden ayudar a Oscar? Here is the book. Muy bien. ¿Y cómo respondemos, Oscar? It is a book. Perfect. Muy bien. Y el objeto. Very good. Muy bien. Perfect. Pero es que lo estoy haciendo con la ayuda de las niñas y los niños. Claro. Claro, por supuesto. Thank you, kids. Muchas gracias. Number three, what is it? It is a ruler. It is a ruler. It is a ruler. Ruler. Help me to find the ruler. Vamos, ayúdenme a encontrar la regla. What is ruler? The ruler is here. Perfect. Muy bien. So, the answer is... Esta respuesta es... It is a ruler. Excelente. Perfect. Very good. Muy bien, Oscar. Ustedes también. So, the next column. Vamos con la siguiente. Yes. Plural. En plural. Varios objetos. De cuestión. La pregunta. What are they? Ahora vamos al plural. Entonces, la pregunta es diferente, ¿verdad? What are they? Perfect. They are... Y comenzamos respondiendo. They are... Notebooks. Notebooks. Where are the notebooks? Where are the notebooks? ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde se encuentran? Are these the notebooks? No, no, no. Ah, notebooks. Perfect. Right here. Very good. Muy bien. The answer is... La respuesta es... They are notebooks. Perfect. Excellent. Very good. Number two. Number two, kids and Oscar. Número dos. Niños y niñas y Oscar. What are they? They are... Books. They are books. They are books. Se parece mucho a notebooks, pero solamente es una palabra. Pero es en plural. Ah, libros, libros. They are books. ¿Dónde se encuentran? Ah, están allá. Sí. Perfect. Aquí están. Entonces, comenzamos respondiendo. They are books. Excellent. Very good. Muy bien. Recuerden que ustedes también pueden practicar así como nosotros. Perfect. Muy bien. Ok. ¿Qué te parece, Oscar? Let's continue with the next activity. ¿Qué te parece si continuamos con la siguiente actividad? Me parece muy bien. ¿De qué se trata ahora? Here I have some drawings. ¿Qué crees que aquí tengo? ¿Qué tengo aquí, Oscar? Algunos colores, algunos lápices de color. Exacto. Varios. Vamos a hacer un pequeño juego en el pizarrón. Ajá. It's a New Racer. Pero vamos a identificar únicamente los objetos que había en la mochila de Teddy Bear. Ah, muy bien. Así que vamos a ver. Te lo paso, Oscar, y para que me ayudes a pegarlos. ¿De acuerdo? It's a New Racer. Es un borrador. Ah, pero mucho cuidado porque tenemos que continuar con nuestras columnas, ¿verdad? Este es uno solo. ¿O no importa? No, porque vamos a hacer como un collage. Ah, sí. Vamos a hacer un collage donde quieras porque el propósito es que Oscar le va a poner un tachecito a los que no pertenecen o una palomita a los objetos que habían en la mochila de Teddy Bear. Así que, como un collage. Claro, muy bien. Entonces, aquí no importa si es singular o plural. De acuerdo. It's a school, but. It's a school, but. Es una mochila. Muy bien. Vamos a colocarla. Aquí tengo más. Vamos a colocarla entonces ahora a la mochilita. ¿Qué les parece por acá? ¿Sí? Muy bien. Acá la dejamos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál será el siguiente objeto? Voy a compartir otros. Muy bien. It is a notebook. Este es un cuaderno. Eso. Vayan recordando qué objetos sí venían en la mochila de Teddy Bear y cuáles no. Claro. Y recuerden que yo necesito mucho de su ayuda. Si no, me voy a perder por completo. Así que pongan mucha atención. Perfecto. Muy bien. Aquí tengo cizarras. Aquí hay unas tijeras. Perfecto. Excelente. Muy bien. Vamos a colocarlos. Acá tengo más. Ya estoy escuchando las voces de muchas de ellas y ellos diciéndome sí, no, sí, no. Ya están identificando. Exactamente. Perfecto. Que están muy atentos y muy atentas. Here I have color pencils. Color pencils. Muy bien. Aquí tenemos lápices de color. ¿Qué es? De acuerdo. Y los vamos a colocar. Está quedando bonito nuestro collage de imágenes, ¿verdad? Estamos haciendo varias imágenes. Ustedes también lo pueden hacer. Aquí tengo otro. Muy bien. Ya tenemos entonces ahora los colores. Los colores los vamos a poner como por aquí. Perfecto. Here I have a book. Un libro. Ahora, ¿dónde colocaremos este libro? Rápidamente. ¿Qué es? Le colocamos la cinta adhesiva para... Aquí tengo tres. Solo nos quedan tres y podemos empezar a poner una palomita. Recuerda que... Solamente nos quedan tres. Muy bien. Solo los objetos que tenía Teddy Bear en su mochila. De acuerdo. Here I have paper sheets. Aquí yo tengo... Muy bien. Tienen hojas de papel. Yes. Perfect. Así que recuerden. Creo que ellos ya están recordando qué objetos y qué objetos no tenía. Exacto. Es colvado en la mochila. Here I have a pencil. Sol. Muy bien. Aquí tengo un lápiz. Que este es un lapizote, ¿verdad? Es. Yo no tenía un lápiz tan, tan grande. Bueno, es para que lo puedan distinguir mejor. Pero ahora... Ahora sí. Here I have a glue. Aquí yo tengo... ¿Qué tenemos aquí, Oscar? ¡Ay, pegamento! Este es muy necesario. De acuerdo. Muy bien. And the last one. Y la última. Y finalmente la última imagen. Here I have a ruler. Una regla. Perfect. Perfecto. Entonces ya tenemos... Ahora sí. ... nuestro collage de imágenes. Podemos empezar. Y vamos a distinguir. Pero recuerden que necesitamos de su ayuda. Sí. Así que pongan mucha atención. Vamos a ver qué tal también está su memoria. Let's remember. Vamos a recordar, ¿ok? Oscar, ahí... Here you have a marker. Ahí tiene un marcador. Oscar nos va a hacer el favor de ponerle palomita o tachecito. Palomita a los objetos que venían de la mochila. ¿Verdad, Oscar? Muy bien. Ajá. Y un tachecito al lado del dibujo. Al lado. Cuando no corresponde. Cuando no corresponde. What about the notebook? Was it in Teddy Bear's school bag? ¿Estaba el cuaderno en la mochila de Teddy Bear? Yes or no. Sí or no. ¿Ah? I can't hear you. ¡Yay! Ah. Creo que ya dieron la respuesta. Que sí estaba. Entonces, ¿qué ponemos? Palomita. Ya los estoy escuchando. Perfect. Muy bien. What about the school bag? What about the school bag? ¿Tú qué crees, Oscar? The school bag. Bueno, pues, si estamos justamente tratando de recordar qué es lo que viene en la mochila o dentro de... Pues, claro que sí. Sí, hablamos de la mochila. Perfect. Very good. Entonces, palomita. Muy bien. Perfect. Excellent. What about... What about the color pencils? Were they in the school bag? What about the color pencils? ¿Qué tal los lápices de color? Estaban en la mochila. Yes or no. ¿Sí o no? No. Muy bien. No, la respuesta es no. Así que vamos a ponerle un... Crossed out. Tache. Tache. Muy bien. What about the eraser? What about the eraser? ¿Qué tal el borrador? Yes. Was it in the school bag? Estaba en la mochila o no. ¿Qué es o no? No. No. Dicen que no. No. Muy bien. Pues, la respuesta es correcta. No estaba en la mochila. Así que le ponemos un... Entonces, le ponemos un tache. Tache. Muy bien. Y ahora, Oscar, ¿qué crees? Here I have a dye. Ahí tienes un dado. Yes. And the dice. I'm going to toss the dice. Vas a lanzar el dado. Muy bien. Y si te das cuenta, en todas las aristas vienen algunos objetos. Sí, es muy cierto. ¿Cuál es el propósito? Voy a lanzar el dado y Oscar va a tomar ya sea la pregunta y la palabra que corresponde. De acuerdo. Muy bien. ¿Qué te parece si lo intento? Yes. Me parece muy bien. Voy a lanzar. Atenta, kids. Y cayó en... Ahí está. Ok, ya casi te daba la respuesta. ¿Qué pregunta usamos, Oscar? A ver. Para un objeto. Este objeto, ¿es uno o son varios? Es uno. Por lo tanto, nos vamos a la columna de este lado y la pregunta que vamos a utilizar es, what is it? Y la respuesta es, es un cuaderno. It is... ajá. It is a... It is a... Notebook. Notebook. ¿Y dónde se encuentra la palabra, Oscar? ¿Dónde la tenemos? La palabra notebook. Ay, mira, aquí encontré note, pero books. Quiere decir que sería no solo uno, sino más de uno. Ah, pero aquí la tenemos. Perfect. Notebook. Perfecto. Muy bien. Pueden ustedes hacer alguna de las actividades que vimos, cómo fue el dado, fueron las preguntas, las palabras, o ustedes pueden armar su propio dado. Aquí yo tengo una figura y ustedes también lo pueden ver aquí, que lo estamos viendo, lo estamos viendo, cómo lo pueden armar. ¿Y es, Oscar? Yes, perfecto. Me parece una gran idea, porque así entonces podrán jugar a tirar el dado y a ver qué objeto les cae y saber cómo hacer la pregunta, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Sí, Oscar. Miss Jamie, ha sido de verdad un placer. Las niñas, los niños y yo hemos aprendido y nos hemos divertido mucho. Excelente. Muchas gracias, Oscar. Ahora, si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Hemos terminado con la mochila de Teddy Bear. Pero antes, maestra Jamie, ha llegado el momento de... ¿What? ¿De qué? Creo que de... Movernos un poco, ¿verdad? Movernos, así es. Perfecto, muy bien. Este... ¿Conemos? Move your body. Yes, perfecto. Move your body. Perfect. Move your body. Move. Move your body. Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Instagram, arroba ZMX Teléfonos Educatel, 800-288-6688 y 800-734-7376 Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5536-01-8720 Con 30 líneas Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga AprendeenCasa.cep.gov.mx ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!